Susana. Bien, chico. Y yo llamaba con Mechita, bien. Sí, porque le dije que llegué. Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Bien? ¿Contenta? Bien, 20 minutos. ¿Se extrañaba a Argentina, Susana? Y sí, un poco extraño, sí. Pero vengo cada... Bueno, ahora vengo porque se estrena Loles. Sí, tengo que venir. ¿Se estrena Wanda, no? No, se estrena... El programa que vas a conducir. El programa de Amazon, sí. Vimos el avance, muy divertido todo, ¿no? Yo creo que va a ser divertido, no sé. Lo dan en todas partes del mundo. Y tiene éxito en todos lados. Veremos qué pasa acá. ¿Qué sentís cuando no hay hoy lugar para las grandes figuras en la televisión? Chico, me metí porque estoy cansado. Yo tengo calor. No voy a pensar ni contestar cosas importantes que tengo que pensar antes de... Por miedo a algo. Claro. ¿Cómo es vos los nuevos medios de comunicación? Los streamers... ¡No, Tomás! Me estás preguntando lo mismo ahora. No, no, lo mismo. ¿Es otra cosa? ¿Qué pasó? Pero lo mismo. Una pregunta simple. Cuando Perciaba le habló sobre Mecha. ¿Qué sentís? Ay, no sé. La verdad que estaba loco. Qué sé yo. Tardamos 20 años en amigarnos por una cosa que dijo y ahora es que estamos amigos y que me llamó para Año Nuevo, tan cariñoso, tan amoroso. Y yo pienso que él cuando está diciendo algo dice cualquier cosa, cuando está actuando, sea de quien sea. Es algo de vos, Sue. Bueno, qué sé yo. Sue, dijiste que Punta del Este es más caro, Uruguay más caro que vivir en Estados Unidos y se replicó en todos lados. Sí, bueno, por eso me quiero hablar, porque cada vez que hablo salen cosas así que no son tan importantes. Pero no, bueno, llamó la atención por ahí porque vos siempre hablas. Está un poquito caro, sí, para mí, para todo el mundo. Es así, es así. Bueno, ¿está caro para vos también? Bueno, para todo el mundo. Para todo el mundo. Sue, se te ve muy bien. ¿Estás enamorada? ¿Hay alguna situación? No sé, porque hoy se te ve muy bien con ese brillo de siempre. Pero tuve, nunca lo perdí. Y te quiero decir algo, que esta casa, esta mansión, tiene tantos secretos, 25 años del famoso cenicero. ¿Qué? Sí, 25. ¿25 años? ¿Qué recuerdos te da ese momento ya con el tiempo que pasó? Espantoso, ¿qué va a ser? No, pero terminó todo bien después ahí. Bien, le tuve que dar 10 palos, ¿te parece? Bueno, pero tú fue en el programa, estuvo en la tribuna una vez, ¿te acuerdas? No importa, a mí, yo no fui la que lo llevé. Ah, bueno, hoy la verdad, si tenés que pensar en Rovira Alta, ¿qué se te viene en la cabeza? Mejor que no lo diga, porque vamos en cana todos.